Vamos a mandarle muchachos de los temitas que andan sonando en las redes sociales viejo Ahí pueden cejar en el canal de Music VIP Ahí tenemos el cuento con nuestro Juan Bernal Sepúlveda viejo para que lo vayan a cejar muchachos Se llama y dice que se la saben, la cantan por nosotros, eso dice Y no creí en el destino saque de ti Se la saben muchachos Para merecerte algo tuve que hacer Y me encanta todo lo que te provoca Y yo le componía esa cosa a tu persona Además de esa religiosa Lo que hay en el hijo de Dios Se lo que me importa La cantan muchachos dice Y con ese corazón que no me enamoré de la risa No me canso Por eso Muchas cosas más De amor Y con ese corazón que no me enamoré de la risa Y con ese corazón que no me enamoré de la risa Y con ese corazón que no me enamoré de la risa Por eso Por eso hay muchas cosas más Por eso hay muchas cosas más De amor Por eso hay muchas cosas más De amor Y con ese corazón que no me enamoré de la risa